¿Qué quedó en el cielo de nosotros? ¿Qué ojo de Dios nos alentó a seguir contra todo pronóstico? ¿Qué días saciagos terminaron? ¿Qué quedará en la tierra sin nuestra voz? ¿Qué abrazos sin dar quedaron muertos? ¿Qué sueños embujados por el viento se olvidaron de crecer como dioses nuevos? ¿Qué lunas llenas, copas de vino y manjares no pudieron celebrarse entre nosotros? ¿Qué quedó en el cielo de nosotros sin nosotros? Amor, ¿qué quedará mañana de nosotros? Este es un poema de la poeta Teresa Ramos Encontrado en su muro de Facebook Y escrito, según dice, hace unos días Hoy es 10 de mayo de 2020 Con Teresa me pregunto también ¿Qué quedó en el cielo de nosotros? Un fuerte abrazo Y hasta muy pronto Desde ese momento De lin From Debel 매 cuviamente Ata辛mer Debel將 Debel 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 Y Debel ¿Qué? Gracias por ver el video.